Continuando con los ejercicios sobre suma de ángulos interiores de un triángulo, les traemos el ejercicio número 5. En este ejercicio nos dan como dato un triángulo ABC y nos dicen que en ese triángulo la condición que nos dan es que el lado AB y el lado BC sean perpendiculares. Y nos dan una forma, una expresión que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo gamma más 20 grados. En el vértice A estaré ubicado aquí el ángulo alfa, en B beta y en C estaré ubicado gamma. Y con estos datos queremos entonces calcular la amplitud de esos tres ángulos, alfa, beta y gamma. Les recordemos entonces, primera condición, que nos dan AB y BC perpendiculares. Si tengo dos lados o dos segmentos perpendiculares, esos segmentos forman un ángulo. Y por ser perpendiculares, entonces el ángulo es recto y el ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, para afirmar que este ángulo beta es un ángulo de 90 grados, por ser AB y BC perpendiculares. Y lo vamos a escribir en este más formos. Número 1. Si AB es perpendicular con BC, esto por datos, entonces puedo afirmar que el ángulo que se forma, que es el ángulo ABC, con vértice en B, ABC, es un ángulo recto y es un ángulo de 90 grados. Pero ese ángulo que se forma en el vértice B no es más que el ángulo beta. Por lo tanto, tengo la amplitud del primer ángulo y del triángulo. Ángulo beta es igual a 90 grados. Vamos a marcarlo en azul para calcular los ángulos de un en uno. Ya tengo la amplitud de uno de los ángulos interiores. Beta es 90 grados. Me falta buscar el ángulo alfa y el ángulo gamma. Pero me damos la condición, que alfa no es más que el ángulo gamma más 20 grados. Recuerde entonces que en cualquier triángulo se cumple la propiedad que la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Y podría utilizar esa propiedad para calcular los ángulos. Segundo, en el triángulo ABC, un triángulo cualquiera, puedo afirmar que la suma de sus tres ángulos interiores, alfa, beta y gano, es igual a 180 grados. Por la propiedad de la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo. Y vamos a escribir esta ecuación entonces en función de los datos. Nos dicen que el ángulo alfa es gamma más 20. Podemos hacer lo siguiente. Donde quiera que aparezca alfa, lo puedo sustituir por su equivalencia, que sería gamma más 20. Alfa, lo sustituyo por gamma más 20 grados. Más el ángulo beta, por ser AB y BC dependiculares, lo puedo sustituir por su equivalencia en grados, que es 90 grados. Más, de nuevo, nuestro ángulo gamma, esta suma es la de los tres ángulos interiores, que es 180 grados. Y con esta sustitución, hemos logrado escribir la ecuación que tenía tres variables, alfa, beta y gamma, en función de una nueva ecuación, que solamente tiene el ángulo gamma, porque ya no aparece ni alfa, ni aparece beta. Y vamos a empezar a reducirla. Tengo por aquí un ángulo gamma más otro ángulo gamma. Me quedaría dos veces el ángulo gamma, más, aquí puedo sumar, 20 más 90, me daría 110, igual a 180 grados. Ese 110, que aparece sumando a nuestra izquierda, lo paso a la derecha con la operación inversa, restando. Ahora, restamos, y obtenemos que dos veces el ángulo gamma va a ser igual a 70 grados. Y entonces, el 2 que estamos multiplicando, lo vamos a pasar con la operación inversa, que sería dividiendo, y esto me daría 35 grados. Quiere decir que el ángulo gamma va a medir 35 grados. Y con estos dos datos, puedo entonces buscar el ángulo alfa. Sabemos que el ángulo alfa no es más que el ángulo gamma más 20 grados. Entonces, nos quedaría ángulo alfa igual gamma, que lo calculamos, que es 35 grados, más 20 grados. Y nos obtendríamos que el ángulo alfa tenga amplitud de 55 grados. Y con esto, hemos logrado calcular la amplitud de los tres ángulos interiores de este triángulo. Utilizando dos propiedades. La primera, perpendicularidad, que me da 90 grados. Y segundo, la suma de sus tres ángulos, 180 grados, con la condición de que alfa sea igual a gamma más 20 grados.